Hola, buenos días, mi nombre es Álvaro Delgado Mejía, soy docente ocasional de la institución, estoy adscrito al departamento de mecánica y en este semestre pues tengo a cargo uno de los cursos de transferencia de calor, nos encontramos acá en el laboratorio de mecánica de fluidos para llevar a cabo algunas de las prácticas que se hacen en la materia. Las prácticas de laboratorio de transferencia de calor se llevan a cabo acá en el laboratorio, utilizamos un equipo que es especial para ese tipo de prácticas, se pueden llevar a cabo tanto experimentos en estado estacionario como en estado transitorio. Básicamente ahorita mismo estamos realizando prácticas en superficies extendidas o aletas en estado estacionario, prácticas para determinar el coeficiente convectivo en estado estacionario y también prácticas para determinar la conductividad térmica de diferentes materiales en estado estacionario. El equipo donde se llevan a cabo las prácticas de laboratorio es una unidad que consta de un sistema de generación de calor eléctrico al cual se le acopla una probeta de diferente material y de diferente longitud. La probeta tiene entonces cinco puntos de toma de temperatura, lo cual permite conocer la distribución de temperatura experimental en las probetas que ensayamos durante el experimento. Y adicionalmente el equipo tiene conectada una interfaz gráfica donde se registran en tiempo real las variaciones de temperatura de la aleta, la temperatura de la unidad de generación así como la potencia calórica que le estamos suministrando a la probeta. Toda esa información queda registrada en la interfaz y al final es la información con la que los estudiantes realizan los informes. La primera práctica que vamos a realizar se titula análisis experimental de superficies extendidas. El objetivo de la práctica es el siguiente, es comparar la distribución de temperaturas experimental o real con la que se tendría teóricamente. El análisis teórico ya ustedes lo vieron en clase, lo que van a hacer entonces es comparar lo que da ese análisis teórico con las temperaturas que se miden para la misma aleta y con las capacidades calóricas que estamos ensayando en el equipo. Luego de que se tenga ya el análisis comparativo entonces se calculan los otros parámetros que son la eficiencia de la aleta y la efectividad de la aleta. Lo vamos a hacer con los datos experimentales y con los datos del análisis analítico y hacemos las respectivas comparaciones y sacamos los errores en cada una de las dos y podemos determinar entonces si la experimentación estuvo bien hecha o no. Teniendo en cuenta que el banco que vamos a utilizar dispone de diversas probetas con diferente material y diferente tamaño, entonces seleccionamos una de ellas. Lo vamos a hacer con la probeta de aluminio de longitud larga, la vamos a acoplar a la unidad de generación de calor y nos aseguramos de que queden alineados los agujeritos con cada uno de las terminales de los sensores y procedemos a conectarlos, por eso la idea de poner la pasta térmica para garantizar que el contacto es el mejor posible, luego aseguramos. Luego en el software del equipo vamos a establecer una cantidad de calor que no sea muy alta para que el estado estacionario se alcance relativamente en corto tiempo, normalmente lo podemos hacer en un porcentaje de 30%, en el equipo no se especifica una potencia en vatios sino que se especifica un porcentaje, entonces podemos ponerlo alrededor de 30%. Luego entonces se enciende el equipo, se conectan los cinco puntos de medición de temperatura en cada uno de los agujeritos de la probeta, poniendo antes pues algo de pasta térmica en cada uno de los sensores para garantizar de que el contacto sea el mejor posible y no tengamos errores en las mediciones de temperatura. Entonces una vez que se tiene acoplada la aleta y que se ha especificado cuánta potencia calórica vamos a suministrar, entonces el sistema empieza a transmitirle calor a la aleta y a su vez la aleta le transfiere calor al aire. Inicialmente el sistema va a pasar por un estado transitorio, sin embargo este primer análisis lo vamos a hacer en estado estacionario, por lo tanto vamos a tener que esperar hasta que las lecturas de temperatura que aparecen en la interfaz gráfica se estabilicen. Como les digo, a mayor potencia que se utilice, mayor es el tiempo que se va a necesitar para alcanzar ese estado estable. Luego de que ha transcurrido el tiempo necesario para que las temperaturas se estabilicen, entonces procedemos a registrar cada una de las cinco temperaturas, observen que cada sensor está equidistante uno del otro, para cuando se haga el análisis se tenga en cuenta esa diferencia de distancias. Entonces la práctica termina cuando ya ha alcanzado el estado estable, se registra la información y se procede a hacer el análisis. Una vez que termina la práctica se pueden sacar unas conclusiones muy interesantes. La idea entonces es esa misma práctica repetirla con diferentes probetas de otros materiales y de otra longitud. Cuando se tiene ya todo el panorama de todas las probetas, entonces uno puede concluir que efectivamente el material de la aleta influye en la transferencia de calor y en el perfil de temperaturas. O sea, los que tengan mayor conductividad resultan ser aletas que transfieren más calor, tienen más eficiencia y tienen mayor efectividad. Eso se puede comprobar tanto de forma analítica como de forma experimental. La idea entonces de la práctica era que entendieran cómo influían esos aspectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!